Tengo mif, tengo mif, tengo mif, tengo mif Furia por dentro porque aún no le he sacao Pero cuando la saque me van a hacer lo mandao Tengo música donde el grau pa' barro y residenciales Estoy haciendo que salga lo que no sale A la suma estarle al mes es como un caballero Que vine a ponerle ropa al rap que dejan en cuero Aunque no soy delguero pero me críe en el trí Si tú no sabes lo que es calle ven pregúntamelo a mí Soy un desacatao montao en el instrumental Haciendo música de calle con flow y fenomenal Dame el balón que ahora soy Jordan en medio de esta final No insista ni persista, no te vuelvas pesimista No te creas artista, no hagas music mientras yo exista Que tengo un talento original que no lo controlo Estoy luchando contra eso pero no puedo yo solo